Hola gente de Huancayo Pone, hoy nos encontramos en el Ministerio de Cultura para dar la bienvenida a un nuevo libro de un colegio donde nos hablarán de muchas memorias, muchos recuerdos, entonces quédate aquí en Huancayo Pone. Aquí nos encontramos con el protagonista de esta audiencia. Maestro cuénteme más sobre el libro, quería saber qué factor le impulsó usted a publicar este libro que obviamente trata sobre las memorias del país. Realmente era preocupante el problema de educación a nivel nacional, el problema que tenemos ante Isabel es el mismo problema que tiene en los lugares más alejados del Perú, entonces no hay ninguna diferencia. Primero, descuido de presupuesto de parte del Estado, el Estado no está presente en todas las instituciones. Segundo, de que las infraestructuras están abandonadas, faltan mantenimiento. Los trabajadores mal remunerados son lugares alejados a los cuales tienen que trabajar con esa poca remuneración que tienen y no les alcanza. Y tienen que mantener dos, tres lugares, ¿no? Uno en el camino y otro allá en su lugar de trabajo y uno acá donde vive. Entonces, todo esto, y en cuanto se refiere a los alumnos, de igual manera. Entonces, esta situación nos ha dado espacio para que nosotros podamos hacer conocer toda esa problemática en esta obra que basa el desconocimiento de todos los educadores para que a partir de ahí, es como un cuestionario se ha dado, para que a partir de ahí comienzan a investigar y encuentren algunas alternativas de solución. Ahí es el problema, ¿no? Porque el problema educativo, imagínense, a nivel nacional está en la sala, estamos en la última columna que no corresponde. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar nuevamente como se dice. Y cuéntame, ¿cómo adquirimos su obra, cualquiera que quiera adquirir su obra, a dónde se tiene que acercar? Bueno, estamos entregando a las librerías acá en Huancayo, especialmente en la calle Girón-Sante Isabel, y luego tenemos en la esquina de Sumarey Real, en la venta de puestos de periódicos, al frente de la Corte Superior de Justicia Junín. Entonces, en esos lugares estamos entregando y al mismo tiempo, acá en la misma, en el Ministerio de Cultura, vamos a entregarla también. Aquí nos encontramos con el señor, ¿cuál es su nombre? Melqueda de la Cruz de Arangá. ¿Usted qué opina acerca del libro que el estimado maestro Adriano está presentando? Yo considero, en estos momentos, a grandes rasgos, que es una obra buena, es una obra buena para mí. Yo quisiera augurarle éxitos y felicidades a que todos los alumnos de Santa Isabel estudien como en aquella época, como yo lo hice, porque yo me levantaba a tres, cuatro de la mañana, si yo quería, verdaderamente, por amor al colegio, para rendir buenos exámenes, tenía que estudiar, tenía que estudiar. Muy bien, señorita, ¿cómo se encuentra el colegio? Yo me llamo Julia Flores. ¿Y usted qué mensaje le daría a los alumnos santisabelinos que ahora están cursando en el colegio? El respeto guarda para todo, porque acá viene, o sea, que los padres de familia, sus papás de los jóvenes, deberían de dedicarse en sus hijos, también para que regresen, como aquí debes, no estar también desperdiciando, o sea, que el estudio, hoy adelante, no es para, o sea, que desperdiciar el estudio, y seguir adelante con todo corazón, para que también sean profesionales. Profesor, ¿qué piensa usted acerca del libro que aquí el maestro Adriano está publicando? Es un testimonio, es un testimonio de la trayectoria histórica de Santa Isabel. El profesor Adriano Lázaro encuentra a Santa Isabel desde el 2007 al 2011, ¿no? Y él plasma en su libro la situación en la cual encuentra a la educación, a la educación pública. Porque el drama de Santa Isabel es el drama de la educación pública en el Perú, abandonada, descuidada, con presupuestos miserables, ¿no? Y lo cual solamente garantiza, pues, si de garantía podemos hablar, asegura una educación mediocre, ¿no? Y lo cual no debe ser. Profesor, usted como maestro, ¿qué recomendación les daría a los estudiantes de hoy? Preocuparse más por la situación económica y situación política del país, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Max, que tenga muchos éxitos y que siga ahí. Qué gusto, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.